Cristian Nodal dejó a muchos sorprendidos al confesarle a Life & Style Magazine sus verdaderos sentimientos hacia los tatuajes. Por si no saben, hasta hace un par de años el cantante del regional mexicano no tenía tatuajes en la cara, pero hoy en día son casi incontables. Según Cristian, su amor por los tatuajes no es algo nuevo, pero muchas veces sus grandes amigos y colegas de la industria le aconsejaron no hacerse ninguno visible porque él se debía a su público y a su imagen. Sin embargo, el cantante de 21 años eventualmente concluyó que como persona, él es alguien que lleva sus pasiones a otro nivel y que a pesar de que tener tatuajes en la cara le parece extremo a algunas personas, para él es simplemente mostrarse tal cual es. Además, como explicó su amigo Abel Baez, quien es fotógrafo y director de videos musicales, Nodal no se encasilla en ningún lado, entiende de dónde viene y no teme a revolucionar ni en la música ni en la vida. ¿Qué tal? Eso compadre Nodal. Yo no fui muy fan de sus face tattoos y de repente ahora lo veo y ya me acostumbré y se me hace parte de su identidad. Tú tienes muchos tatuajes, Lenny, pero ninguno en la cara. ¿Te harías alguno? Lo he pensado, pero no, no he llegado a la decisión, me tatuaría el cuello, creo que el cuello es lo próximo que me voy a tatuar. Como que ya no se me hace a mí para nada escandaloso, Andrea, ¿a ti te gusta? Yo no me lo haría, yo sí me haría un tatuaje, no tengo ninguno. Sí me haría uno, pero en la cara definitivamente no es la herramienta. Esto no lo tatúo. Me pasa, me pasa lo mismo, creo que el cuello, por ahora hasta el cuello, no sé mañana, hasta ahora. Bueno, mira. No, nunca sabes, nunca digas nunca. Ey, 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 tú, tú, tú ahí, no te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, coment, click, la campanita. Dale, you got us. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!